Comprá tus monedas en FIFA Jackpot el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas El momento más importante de mi vida está a partir de este modo A lo largo de estas últimas horas me cansé de ver Messi, Ronaldo, Maradona, Ronaldinho, Pelé Y demás jugadores rotos Estos sobres parece como que están regalones y están regalando los jugadores Que uno siempre desea tener en Ultimate Team Pero lo tendría dentro del modo del FIFA World Cup Por lo cual voy a abrir fuerte y voy a arrancar ahora Y necesito que empiecen a caer todo ese tipo de bombas Romper el botón de like por... Arranco sin paneles, posta Hay gente que en el primer pack metía bombas Tiene que caer, no puede ser primer sobre sin paneles Me están cargando Se viene panelito A ver, argentino Basta de esperar Español, portero Tenemos ADGA Tenemos ADGA Tenemos arquerazo Inmejorable arquero Media 91 A ver quién acompaña Pastore No, sin duda Esto me guardan los jugadores Me los voy a guardar absolutamente todos Tiene que venir rapidito A ver Francés DFC Europeo Que no viene caminando porque está lesionado y se pierde el mundial No, no viene caminando porque es medio 85 y yo soy un boludo que hago esos chistes que no le interesan a nadie En las últimas horas se desvirgaron más de un millón de personas No puedo seguir siendo virgen No puedo seguir siendo virgen Pensé que metía el ley Y dije no Él ahí Marcelo Tampoco Alexandro Que no fue convocado en la selección de Brasil Son esos tipos de jugadores, viste, que son mejores en el juego que en la realidad Aunque es bueno Pero uno no sabe por qué no lo convocaron Ícono asegurado Ícono nacional Completado Maradona No te cuesta nada Maradona Pelé Ronaldinho Ningún otro No me vengas con Kakeris Si hasta ayer salían de todo Regalaban los Maradonas Quiero el mío ¿El cuál? El de 97 Obvio, el Prime No voy a ser tan boludo Aunque un Ronaldinho no vendría mal A ver, a ver, a ver Brasilero MSO No está mal Me quedé pensando Porque digo No es el Prime Porque el Prime Tiene un poquito más Y es extremo Pero a este niño Lo voy a recontrarreusar No te voy a mentir Quería el malabro de 97 Pero en el 91 Ronaldinho Es magia pura Por lo cual Bienvenido Al Club Tardó un poquito En hacer el aspecto Pero anduvo bien Ponele que ayer Había un stock De Ronaldo Y ponele que se agotó Y ponele que yo estoy abriendo hoy Y no me toca ninguno Se vino Se vino Se vino No se vino Ojo en el Mundial Rakitic No me hagas insultarte Porque el mediocampo de Croacia Es Rakitic Modric Kovacic Y Brozovic Cualquiera de esos cuatro Cualquiera, eh Se lo das a Argentina Y no le das la cinta Capitán de pedo Porque está Messi Huguito Claro Hugo A rescatar a Hugolina Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Tiaguito Aparte de Fifero Ole, ole Ole, ole, ole Messi Quiero a la pulga Déjame de robar Ole, ole Ole, ole, ole Van subiendo las medias No hablo de esas medias Que están bien altas Hablo de esa media Que está bien alta Y es lo que quiero 90 para arriba Bicho Pulga Agüero Alguno de esos Por favor Se vino Salah Hermano Por favor Que llegue a la Copa del Mundo Lo merece él Y lo merecemos Todos Lo queremos ver en acción A Mohamed Te quiero Hay tres Ojo Y hay tres Oh my God Con la Twenty One Con la Twenty One Paulito Tatuaje ahí en la mano Divino 100% personalizado Perfecto Sonríe Yo también sonrío Pero quería la pulga Uno solo Uno solo It's good Acá adentro Que se yo Dicen que es fácil Para mí me está costando Un huevo A ver Medio campo Sudamericano Paulindios Medio 87 Raro Haber pasado Tampoco A mucho Mejor Para mi equipo Sudamericano Bien 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 Y todo el resto Salvo el sobre Que ahora no canjeo Lo voy a descartar Necesito a la pulga Lo sabés vos Lo sé yo Lo sabe Mi mamá Y la gente de eSports Lo saben todos Porque mi virginidad Es muy popular Y la quiero romper No sé por qué Acá sentí que venía Y él será Dame Me quiero morir Lukakus Tenemos Lukaku Medio 86 Tenemos Dilan tiro Para el time europeo De a poquito Nos vamos armando Mirá lo que es Hace así Es un oso Pero de verdad Es un oso Te mete una piña Lukaku Un oso brazo Te arranca La calle Otra vez La segunda vez Me voy a decir Si sabes que lo tengo repetido Porque vos lo sabés Yo lo sé Vos lo sabés Mándamelo Me quiero desvirigar Hijo de frula Vamos Vamos Me rompe los huevos Cuando solamente veo Un rayito bueno Es que Ya estás un poquito Descrenado ¿Sabés qué? Hasta que La bandera portuguesa Hay varios Tenés que esperar Un poquito más Que diga de C Y aún así Tampoco Porque después me tocó Silva Dos veces Medio 85 Y nada más Necesito desmufiarme Te lo pido Por favor Quiero a Messi Quiero a la pulga La puta que te parió Quiero a Messi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Carvajal? No Aos Pilicuito 83 lateral Bien La selección europea La tengo muy bien armado Pero nos está faltando Una de esas bombas Que uno siempre Sueña con tener Español de FC ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Sergio Rambo de 90 Muy bien Muy bien Muy bien Lástima que ya lo tengo Y lo tengo repetido Y no lo puedo vender Y lo tengo que mandar A la lista de duplicados Y me quiero romper La cabeza Contra el teclado Andresito Iniesta Divino Empiezan a llegar Empiezan a llegar Y estoy muy contento Pero me falta El bombazo atómico A ver si acá caen 3 Caen 3 Es el momento Inglés DC ¿Será Harry? ¿Será Harry? Están empezando a venir Bombas Harry Kane con la 9 Me gusta Me gusta MCO ¿Quién será? Dele Ali No camina No camina Peluca Ali No camina En el tercer Medio 87 Sale con la 22 Y están viniendo Buenas cosas Hay que seguir ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Goresca Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Goresca Mucho ritmo Buen tiro Lástima que no es Una de las cartas rotas Que están dentro Del modo Ultimate Team Hay dos especiales A ver acá Paneles Brasilero Ey Decime Sonaldo Me vino Sonaldo Me vuelvo loco Con Sonaldo Mirá el casquito De pelo que tiene Pero hermano Peinate antes de salir A la foto Icono A ver ¿Quién me viene? Mexicano Apalala 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 Hernández 90 90 90 El prime Por fin Empezamos Empezamos A sacarnos La Mufarreta Ya tenemos A Ronaldinho A ver detrás De esto que cae Te lo pido Por favor Por el amor Por el amor De Deus A ver ¿Qué es ¿Qué? El corte de pelo Es como mucho Gente de E-Sport Podrían darle Un poquito De forma Humana Porque tiene un árbol Literalmente Nos despedimos con este Brasilero DFC ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Thiago Silva En su peor versión de Ultimate Team Pero me sale un brasilero Y a ver El equipo sudamericano Lo tengo bien, bien, bien petadito Y bien armadito Me falta un buen 9 y el mejor extremo del mundo Pero estamos bien No me puedo quejar A ver quién acompaña a Thiaguito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Alguien más El hijo de puta de Goche Me dejó afuera del mundial anterior Hijo de Emil Frula y Busquets Que nunca sale Romper el botón de likes, suscribirse El objetivo de likes es que lo rompan A likes y se suscriban Y quien está suscrito active la campana